Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Como podéis ver, hoy voy a enseñaros la caja Birch Boss, edición especial que ha hecho junto con bodas.net para novias. Así que, si queréis ver lo que contiene esta cajita, quédate a ver el vídeo que empezamos. Bueno, pues como todos sabéis, porque es muy conocido y estoy segura de que incluso aunque no te vayas a casar, seguro, seguro que has escuchado alguna vez hablar de bodas.net, es un portal para novios y novias, tiene web, tiene app para el móvil y puedes gestionar desde ella toda tu boda, desde buscar proveedores de todo tipo, salones, fincas, proveedores en cuanto a decoración, catering, música, transporte, no sé, diversión, cualquier cosa que te puedas imaginar relacionado con bodas, todo esto lo tiene bodas.net, donde puedes encontrar absolutamente de todo y te ayuda a gestionar tu boda y a encontrar muchísimas cosas, también ideas, hay montones de artículos, bueno, en fin, es una auténtica pasada, la verdad y bueno, pues nosotros estamos gestionando nuestra boda con ellos, con esta aplicación, con esta página y finalmente tomamos la decisión de incluso no solamente tener nuestra página web que tienes esa opción y demás, sino además tienes también la opción de hacer tu lista de bodas a través de bodas.net y nosotros decidimos hacerlo y todas aquellas parejas o todas aquellas novias y novios que deciden hacer la lista de bodas tienen opción a que reciban de regalo esta cajita Birch Boss. Así que, bueno, pues esto es exclusivo para novios, pero en realidad si tú gestionas con ellos tu boda, pues tienes opciones de conseguirlo. Vamos a ver lo que viene porque es un kit para el día B, es un kit de belleza, es todo, todos son productos que la verdad es que están súper bien y son todos un poco pues relacionados con ese día, ¿no? El día de tu boda, que te vas a poner, que te vas a poner guapa, que cosas que puedes necesitar y demás, ¿vale? Así que, bueno, lo primero a mí me enviaron una cartita y, bueno, pues te viene también un cartoncito donde te explican, pues como siempre, todos los productos, sabéis que Birch Boss, pues es una caja a la cual tú te puedes suscribir en su página web para recibir mensualmente una cajita con productos exclusivos, bueno, productos exclusivos, con productos de diferentes marcas para que tú puedas probar diferentes marcas de cosmética, maquillaje, etcétera, ¿no? Entonces, esto para las que nos encanta el maquillaje y todas estas cosas, pues imaginaos, ¿no? Es una maravilla. Entonces, bueno, Birch Boss siempre, en este caso, pues como es una colaboración con bodas.net, pues te hablan un poquito de esta edición especial y después, pues tenemos por aquí detrás la explicación de todos los productos que contienen la cajita, ¿vale? La cajita, la verdad es que es una preciosidad. Viene así con un lacito y aquí, como podéis ver, pues vienen todos los productos. Todos son tallas originales, no son mini tallas ni muestras, son todo tallas originales y, bueno, me voy a dejar por aquí la chuleta por si tengo que echar mano de ella para consultar alguna cosita, pero os voy a ir enseñando así según va saliendo todo lo que contiene esta edición especial. Bueno, lo primero que encontramos es este perfume de Boucheron. Y, bueno, este perfume, yo ya lo he abierto porque huele maravillosamente bien. O sea, esto es una pasada lo bien que huele. No tiene el tapón, se cierra así y se abre bajándolo. Y, bueno, de verdad que... Es un olor súper rico, súper rico, súper flor. No sé, me encanta. Y el botecito es muy manejable, muy chiquitito, incluso para llevar en el bolso. Son 30 mililitros y la verdad es que huele de verdad súper bien. Lo siguiente que encuentro es un contorno de ojos de la firma Naobai. Esta firma tiene el certificado de ECOCERT, es decir, se garantiza que los ingredientes que contiene o de los cuales está formulado el producto, pues son ingredientes seguros para la piel y no tienen ningún ingrediente que puedan causar daños en nuestra piel. Este es el formato, el formato así como la tapita como de madera y demás. Es como muy, pues eso, muy eco, muy bio, ¿no? Muy de ese tema. Ya lo estoy usando, llevo como una semana más o menos utilizándolo y, bueno, tiene un pelín de color, como podéis ver. Tiene una pizquita de color, pero luego en realidad cuando tú extiendes el producto, eso se pierde, ¿vale? No te deja en realidad color. No es un maquillaje, no te deja color, no, ni mucho menos, ¿no? Huele muy bien, huele muy, como muy, muy natural, sin, sin perfumes prácticamente nada y, bueno, pues pone que es un contorno de ojos suave. Voy a ver qué dice la chuleta. Naobai Detox, contorno de ojos que más suave, 30 mililitros, 30 mililitros, un contorno de ojos de 30 mililitros es mogollón, ¿eh? Es un producto multiuso, su potente mis ingredientes, como la resina de drago o la cafeína, rejuvenece el rostro y despierta la mirada. Además, produce un efecto lifting que notarás al instante. El 98,64% de los ingredientes son de origen natural. Así que, bueno, tenemos este contorno de ojos que yo la verdad es que tenía muchas ganas de probar algo de esta firma porque he oído hablar mucho de ello, del certificado de COSERT que tiene y todo esto. Ya verás, tenía ganas de probar. Bueno, lo siguiente que encontramos es un agua mineral, mineral water, pone aquí, un agua mineral. Y este agua mineral que es de Cremolab, ¿vale? De 50 mililitros, es una bruma facial con aloe y aceites esenciales. Esto pues te puede ayudar desde... ¡Mmm! ¡Qué rico, por favor! Desde fijar el maquillaje, hidratar, refrescar. Esto, bueno, igual para el día de la boda, yo que me caso en julio, el 6 de julio, que va a hacer un calor mortal. Una vez que ya estás maquillado, pues simplemente te puede ayudar a refrescar. Así que, pues muy bien, muy útil, muy útil. Seguimos. De Catier Paris, una mascarilla de arcilla rosa y aloe vera. Es bastante... Son 100 mililitros de mascarilla. No la he probado, la voy a probar esta noche. Esta noche me voy a poner un poquito. Está, como veis, sin abrir. Y la quiero probar. Tengo ganas de probarla. Yo siempre utilizo la mía, la de siempre, la de Herbalife de arcilla blanca, de arcilla bentonita, que es una arcilla muy buena. Pues bueno, vamos a probar esta arcilla a ver qué tal. Y ya os contaré. Pero bueno, pinta, pinta muy bien, ¿no? Y siempre viene bien una mascarilla. Bueno, el siguiente producto que viene es este autobronceador de Bioderma. Es en formato así como spray. Y bueno, pues es un... Lo que viene siendo un autobronceador. Ya sabéis un poco todos cómo funciona. No creo que haga falta decirlo, pero bueno, importante ya sabéis, es foliar muy bien la piel en la ducha antes de utilizar cualquier autobronceador para evitar que te queden luego ronchones cuando te lo das y aplicártelo de manera muy, muy, muy uniforme por todo el cuerpo. Yo suelo utilizar autobronceadores cuando llega ahora, o sea, ahora en mayo, primeros de junio, que todavía no estoy morena y que ya empiezo a no ponerme medias. Sí que me gusta, no en todo el cuerpo, pero sí en, pues a lo mejor un poquito en las piernas o un poquito en el escote o en los brazos para dar un poquito de color. Es verdad que siempre utilizo toallitas que me parece mucho más sencillo aplicar el autobronceador con toallita, así que vamos a ver cómo se da esto. Vamos a ver qué tal. Ya os contaré, ¿vale? Me lo voy a poner en las piernas estos días para probarlo y a ver qué tal. Y bueno, otro producto que viene y que esté, tengo muchas ganas también de utilizarlo y de empezar a probarlo. No lo voy a empezar a probar hasta que no termine las que yo tengo a ver, pero yo tengo ahora mismo una crema anticelulítica que compré en el centro de estética al que voy a hacerme los tratamientos. Entonces no la he terminado todavía y quiero terminarla y una vez que la termine probaré esta, ¿vale? Se supone que es un producto que es de Elixir Dermo Fitness Gel, estabiliza, define y tonifica. Según el producto, reduce un 85% el descolgamiento de la piel, multiplica por 3,5 la combustión de las grasas y disminuye el volumen del muslo en un 27% de Bergal. Es la marca. Así que, bueno, ya os contaré, ya os contaré todo esto. Tengo muchísimas ganas de probarlo. La verdad es que esta caja, la Birch Boss, para las personas que nos gusta todo el tema de potingues, es que es fantástica porque te vienen un montón de firmas de cosas que puedes, tienes la opción de probarlas para luego seguir comprándolas o continuar usándolas si te gustan, ¿no? Bueno, vienen un par de mascarillas, más mascarillas, la verdad es que es importante el tratamiento de la piel para las novias y en general para todo el mundo, no solo para las novias. Son mascarillas de noche. A mí las mascarillas de noche me encantan. Yo tengo algunas de estas coreanas y son una pasada. Te acuestas, o sea, tú te haces una buena limpieza así, tipo una buena mascarilla de acilla, una buena limpieza o una buena exfoliación, un peeling. Y luego te pones una mascarilla de estas hidratantes de noche y te levantas por la mañana con la piel espectacular y súper luminosa. Las veo muy grandonas, o sea, no sé, lo veo muy grandes, son 8 mililitros cada una, lo veo enorme. Yo creo que da para varios usos cada una de ellas, para incluso más de dos usos cada una de ellas, porque son bastante, bastante grandes. Y una mascarilla más, de estas es de Tissou, de estas que me gustan mucho también, que las compro yo muchísimo. Esta es de ácido hialurónico, tiene, bueno, efecto sauna, ilumina, es para iluminar, ¿no? Y además hidrata muchísimo porque tiene ácido hialurónico. Así que otra mascarilla más para probar. Yo ya estoy en la recta final, me caso el 6 de julio, estoy a menos de nada un mes prácticamente, de la boda y la verdad es que pues ya estoy un poco con tratamientos a tope porque es que ya no queda nada, es que esto está ya aquí. Bueno, otra de las cositas que viene es un espejo súper mono, muy muy bonito, para pues eso, llevarlo en el bolso, donde tú quieras, está muy bien. Y ya vienen tres cositas para maquillaje. Lo primero es, que os enseño de maquillaje es esta brocha, es una brocha que yo por lo menos creo que me va a venir muy bien para el iluminador, me gusta mucho, de hecho yo tengo aquí esta, este pincelito, que es el que, veis que son muy parecidos, está un poco sucio, claro. Y es el que yo utilizo para ponerme así un poquito el iluminador, así que creo que tengo uno nuevo para iluminador. Este es de la marca Spectrum, es el B05, el pincel B05. Otra de las cositas que viene de maquillaje de la marca Lock es este labial, es un labial muy muy nude, muy muy nude, la se siente muy muy hidratante. Este formato de labiales, yo tengo el de Nars, el Dragon Girl, no me gustan. O sea, ojalá este producto lo tuviéramos en otro formato, pues no sé, cualquier otro formato de labial, pero estos es que son un poco rollo. Además, adiós, hasta luego. Además, considero que se desperdicia un mogollón de producto cuando le sacas punta, o sea, es una pasada. Yo cuando le saco punta al mío, al Dragon Girl, y veo lo que es el labial irse a la papelera, se me va el alma con él, ¿sabes? Porque no es precisamente además un labial barato. Entonces, este tipo de formatos, como que no me gustan demasiado, pero bueno, el color la verdad es que es muy bonito y la hidratación que deja es espectacular. Y bueno, dos cositas más. Este lipstick, este labial de Model Coe, si no me equivoco. Model Coe, o sea, de Model Coe es un labial mate de larga duración, el tono es rojo-rojo, es un tono chili. Súper pigmentado y muy cómodo de llevar. No lo he probado, pero vamos, tiene una pintaza increíble, pero aún todavía no lo he probado y es muy, está como muy de moda, ¿no? Este tipo de labiales mates con este tipo de formato. Y bueno, ya para terminar con lo que viene en la cajita, esto es una de las cosas que más me gustan, tengo muchísimas ganas de abrirla y de probarla. Cuando tenga que abrir mi próxima máscara de pestañas, es de Ardell y es un formato de máscara de pestañas que es así. Tienes por un lado esta parte que hace una, que saca una cantidad de producto con un gupillón y por otro lado tienes este otro pequeñito que saca otra cantidad de producto con otro gupillón. Así que, o son los dos el mismo gupillón, pero la cantidad que sale de uno, no. Se puede ver aquí. Ah, no, mira, es el mismo. Claro, vale, vale, vale. O sea, este lo que da es más volumen porque sacas mucha cantidad de producto. Yo es que al ver esto más gordito pensé que era, pero claro, evidentemente tendría que ser solo uno. Y veis, al limpiar, esto obviamente, esto obviamente sí está aquí dentro. Al sacar este limpia mucho más, sale mucho más limpio y bueno, pues te define más, ¿no? Entonces, volumen, definición, los dos en uno. Me encanta, o sea, me encanta la opción y tengo muchísimas ganas de probarlo. Y bueno, esto es todo, esto es todo lo que viene en la cajita Builds Boss, edición especial para novios con bodas.net, en colaboración con bodas.net. Así que espero que os haya gustado, que si sois novios o novias vayáis corriendo a la página de bodas.net para poder conseguir la vuestra. Y ya os contaré un poquito con próximos vídeos de productos terminados o primeras impresiones o lo que sea, qué tal me han parecido todos estos productos. Estoy haciendo, este es uno de los maquillajes de novia que me he hecho porque me voy a maquillar yo. Estoy haciendo ahora en mi Instagram maquillajes de novia en directo o en la store y demás para que me ayudéis un poquito a ver qué voy a hacer porque me voy a maquillar yo. Así que te invito a que me sigas en mi Instagram si quieres que veamos más cositas de maquillajes, de productos, de moda, de familia, de deporte, de recetas, de comida, de todo un poco, de estilo de vida en general. Te invito a que pases por mi Instagram y si te gusta lo que ves, que empieces a seguirme y si te gustan este tipo de vídeos y otros muchos que voy a hacer, suscríbete a mi canal. Muchas gracias por pertenecer a esta familia y nada más. Nos vemos muy muy pronto en un próximo vídeo. Espero que os haya gustado. Chao.